Déjame decirte algo, ya me cansé de tu trato Otra noche más no aguanto, en ti no existe el verbo amar Solo sabes maltratar, déjame decirte algo Esta noche yo me marcho, me cansé de tu rechazo Yo ya no te aguanto Yo ya no te aguanto Yo ya no te aguanto DJ Premier produciendo Déjame decirte algo, ya me cansé de tu trato Otra noche más no aguanto, en ti no existe el verbo amar Solo sabes maltratar, déjame decirte algo Esta noche yo me marcho, me cansé de tu rechazo DJ Premier produciendo Yo ya no te aguanto Yo ya no te aguanto, ya me cansé de tu rechazo Yo ya no te aguanto, ya me cansé de tu rechazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.